...caotización, neurotización y desintegración del Estado venezolano, del Estado-nación venezolano. También un voto de identidad, de identidad social, de conciencia política, que es muy, muy importante destacar. Y forma parte del proceso de madurez, de maduración social y política que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años. Fundamentalmente en los sectores populares. Hubo un voto de identidad. La oposición puso a los pobres a decidir entre la muerte y la constituyente. Y la elección es muy fácil. Pero también hubo un voto esperanzador. Este proceso electoral generó y está generando fuertes expectativas con relación a los temas económicos. Fuertes expectativas por la demanda de orden, respuestas y soluciones. Durante cuatro meses, la oposición colocó a la opinión venezolana o sacó el foco de la opinión pública de la economía a la guarimba. Hoy, nuevamente, el foco de los venezolanos, la principal atención de los venezolanos, está en la economía. Hoy, las demandas, las demandas de soluciones y respuestas con respecto a los problemas de desabastecimiento e inflación, se han acentuado. La luna de miel es corta. Muy pronto, muy pronto, observaremos con mucha mayor intensidad estas demandas, muy cerca de nosotros como constituyentes. Y hay que darles respuestas y soluciones a los venezolanos. El foco vuelve a estar en la gestión. El foco vuelve a estar en la economía. El foco vuelve a estar en la esperanza. Los constituyentes tenemos no solamente el deber, la obligación, la urgencia de proponer, contribuir con la solución de estos problemas. Y es lo que el pueblo venezolano está esperando. Ocho de cada diez venezolanos le preocupa más la economía que la política. Esto de ninguna manera puede ser visto como un proceso de desideologización o despolitización o desmovilización. Este es un pueblo que ha aprendido a ejercer no solamente su visibilidad, sino su protagonismo en la conducción de los temas fundamentales de la nación. Los sectores populares tienen hoy un protagonismo fundamental. Les preocupa la economía, pero no dejan de entenderla como un proceso de decisiones políticas. Para eso incluso votan, para decidir. Esperan calmados, pacientes, con sentido de la oportunidad, esperan su momento y votan y deciden. Esto es un rasgo fundamental de este proceso político venezolano de los últimos veinte años. Sobre el tema económico hay consensos, consensos fundamentales. Estamos hablando entre 70 y 80% de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, que respaldan una economía mixta, con diversas formas de propiedad. La propiedad del Estado, la propiedad privada o la empresa privada, la empresa del Estado, las empresas sociales y comunales. La mayoría respalda un modelo de economía mixta. La mayoría respalda el papel conductor del Estado. La mayoría cree que es el Estado quien debe establecer las reglas económicas. La mayoría cree que es el Estado quien debe conducir la economía. Pero la crisis económica también ha hecho que los venezolanos vuelvan su mirada al sector privado, como un actor fundamental en la resolución de los problemas económicos. Hay una revalorización del sector privado, que tenemos que asumir, los empresarios, asumir con mucha responsabilidad. No tengo dudas que ha emergido, en los últimos 20 años, ha emergido un empresariado más consciente, un empresariado humanista, comprometido con las banderas de la justicia social, de la redistribución del ingreso, de la igualdad. Creo que en los últimos 20 años, como resultado de este intenso, vigoroso proceso político, así como ha surgido un pueblo más consciente, más politizado, dueño de su destino, también ha surgido un empresariado humanista, responsable y comprometido socialmente. Creo que llegó la etapa de los consensos, de la concertación, sobre todo en el campo económico, tal como lo está demandando la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos creen en el diálogo, en la construcción de consensos, en los acuerdos, sobre todo cuando se trata de aportar respuestas y soluciones. Es la etapa de los consensos, es la etapa de la gestión, de la gestión y de los consensos, que hay que construir desde los distintos espacios. La Asamblea Nacional Constituyente tiene que abrirse al país, escuchar todas las voces y concertar con los diversos poderes públicos el nuevo modelo económico productivo post-petrolero y diversificado. Eso es un reto fundamental. Tiene que contribuir en el diseño de políticas económicas para superar la crisis, para superar los problemas de desabastecimiento e inflación que hoy golpean duramente a los sectores más vulnerables del país. La gente está sufriendo, no hay tiempo, hay que dar respuestas inmediatas. La gente está sufriendo por la inflación y el desabastecimiento. Es una extraordinaria oportunidad, es una extraordinaria oportunidad que nos toca, en la que nos toca participar. Modelo económico, políticas económicas y medidas urgentes, medidas urgentes concertadas. El rol del Estado es indiscutible. Las economías más exitosas en la actualidad han tenido una notable, contundente participación del Estado. El Estado es el responsable de diseñar la política económica, de construir los consensos y de gobernar con las leyes económicas. Gobernar con el capital, no a favor del capital o contra el capital, sino con el capital. Gobernar con el mercado. Ninguna economía ha sido exitosa gobernando, gestionando, contra el mercado y, por supuesto, ni para el mercado. Yo creo que esas son definiciones fundamentales. Y sobre todo definir muy claramente el rol de la empresa privada, que es un rol fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el impulso de las capacidades productivas, para el desarrollo de una economía más sana, pujante, que convierta a Venezuela en un país potencia. Hay que revisar los controles. Los controles poco han servido porque pareciera que no controlan nada. El exceso de controles... El control cambiario no ha servido para controlar el precio del dólar. El control de precios no ha servido para controlar la inflación. Pero es que cuando los excesivos controles se presentan y se prolongan en el tiempo, generan distorsiones, generan corrupción, ineficiencia e improductividad. Los controles en su momento pudieron ser necesarios y acertados, pero prolongar los controles más allá de un periodo prudencial puede ser un boomerang y puede generar... puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay que trabajar con las leyes económicas. No se puede ir en contra de las leyes económicas, de las leyes del mercado. Hay que gobernar. Varias veces escuché al comandante Chávez diciendo que había que utilizar las herramientas del capital, del capitalismo, para construir una sociedad socialista o una sociedad con mayor nivel de bienestar, con la mayor suma de felicidad posible. Yo estoy convencido también que un proceso de cambio, de transición al socialismo o a una sociedad más justa e igualitaria, necesita de la participación del emprendimiento, de la creatividad, de la producción, de las fuerzas productivas. Y ahí está el papel del Estado, para regular, conducir, vigilar, que no se cometan los excesos que provoca el afán de lucro desmedido y la ambición del ser humano. Ahí está un rol fundamental del Estado. He escuchado varias veces durante las últimas sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente que estamos haciendo historia. Yo prefiero decir, lo cual es muy legítimo, estamos haciendo historia realmente, pero no queremos que nos lean en los libros de historia. Queremos que los venezolanos sientan el presente, queremos que los venezolanos sientan nuestra presencia junto a ellos para resolver los problemas. Porque en definitiva, lo que estamos haciendo también es escribir el futuro. Bienvenidos al futuro, amigos, amigas. Nuevos retos y tareas se plantea de este Consejo Nacional de Economía enfocado a enfrentar la guerra económica que se tiene durante los últimos años contra nuestro país. al constituyente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, constituyente, y también presidente de la Comisión de Economía de esta Asamblea, profesor Aristóbulo Isturi. Gracias. 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 Gracias.